Oh, divino, ya tiene doña Purificación. Usted ha nacido para las pieles. Claro, y para los yates. Oh, sí. Y para veranear en la costa azul. ¿De verdad, Purí, me regalas este? Sí, mujer. Ese u otro, el que quieras. Anda, ve a abrir. Es el Chauver, Purí. ¿Qué tal este? Quizá me guste más. Este te queda muy bien. Quédate con él si quieres. ¿Por qué has comprado tantos? ¿Qué harás con tantos? Lucirlos, claro. Nunca había tenido un buen abrigo. Y ya es hora. Ahora me tomo la revancha, querida. Buenas noches. ¿Me permite? Sí. Una vez hace algo. Vine en el funicular. Era un día que estaba desesperada y me pareció horrorosa. Mientras paseaba dándole vueltas a mis problemas, llegó un coche, muy lujoso, con Chauver. Y unas chicas muy señoritas ellas bajaron a pirar. Y dijeron que la vista era muy bonita. Me prometí que si un día podía volver, sería con coche y Chauver. Y así. Ver si cambiaba de opinión. ¿Y qué? Que se ve muy diferente. Vamos. Sí. Sí. Chau. Chau. Gracias por ver el video.